gente gente que ole como estamos bienvenidos a un vídeo giren hoy que le traemos este smartwatch vamos a ver qué es lo que tiene y pues como pueden ver muchos ahí en tiktok es muy famoso este reloj así que mi vieja no es coda y me lo regaló por navidad así que vamos a ver sus funciones vénganse acompáñenme wow miren lo que estoy mirando vamos a ver como ya les dije miren una chulada así que ahí está y vamos a armarlo y nos lo vamos a poner lo que estamos metiendo ok ahí está ahí está y ahora me lo voy a poner según que este reloj es este es como no no es como si no es un reloj inteligente verá puedes escuchar música puedes este te mide la presión puede checar cuánto cuánto has corrido recibir llamadas y escuchar música entonces está muy muy recomendado en tiktok ahorita la verdad y trae audífonos en unidades y letra audífonos ahorita miren ahí se abre y los audífonos van a ver dónde van los audífonos con las fierritas para arriba con los fierritas para arriba ok ahí van se trae un imán pienso que así van ahí va uno y no va así no va así como va entonces con el gomita para abajo con el gomito ese gomita para abajo así a ver ya pero vuelteado no estábamos haciendo mal como ven ahí ya quedó uno y aquí va el otro ahí está así que según que lo carga y pues son los audífonos que puedes también escuchar música la verdad no se están prendidas están prendidas no sé y esto como se prende yo no sé es tuyo no es mío yo nomás te la compré según que debe de prender no la verdad no sé cómo se prende esto es lo que trae un cable usb para cargarlo unos cotonetes y hay otros extras para los audífonos las gomitas eso me imagino que es para limpiar los audífonos ok como ven aquí trae un botón para el encendido y apagado y ahí está así que ahí nos marca creo sunday domingo vamos a tener que puedes cambiar sí ahí están los pasos ahí te marca el cuánto calorías quemaste dónde está dónde está cuántas calorías y cuántos kilómetros has este has caminado yo creo entonces como pueden ver ahí ahorita es el corazón ahí te te va señalando cómo va tu corazón los ppm por minuto y pues ahorita pues está chido el reloj me lo regaló mi vieja por navidad así que muchísimas gracias vieja de nada y pues como le digo ahorita vamos a buscarle todos sus según que puede recibir llamadas escuchar música y ya pues hacer todo eso lo que ya le mencioné verdad ok ok estábamos viendo que bueno es algo que no le podemos este todavía no le sabemos mucho pero mi señora me llama y ya lo configure con ok si puedes contestar llamadas pero para eso debes estar siempre digamos estás mirando un video en el celular y de repente te entra una llamada puedes contestarlo desde tu celular porque yo traté de buscarlo desde desde el reloj y no encontré la opción entonces lo puedes puedes contestarlo desde tu celular y pues sacar los audífonos que que están integrados que están integrados ahí ya puedes contestar la llamada pero me parece que tienes que contestarlo desde tu celular primero para que puedas escuchar la llamada a través de los audífonos así que me gustó el regalito estuvo muy bueno gracias a mi vieja y pues este nada ahí le dejo este video gracias ok ya cambié ok ya cambié el settings y ahorita como pueden ver pues me gustó esta pantalla ok entonces ahí tiene varias cositas ahí que puedes jugar con ellas como esto según que es para encontrar tu celular si tu celular está prendido escuchas eso y tu celular pues empieza a sonar o sea que encuentra tu celular donde está ok ok